Me hace tanta falta amarte, que en un suspiro te traigo conmigo. El silencio es mi compañero y dice, síguela, no la dejes ir. Tener tu amor es beber de la fragancia de tu presencia. Es volar y hacerle al viento competencia. Tener tu amor es soñar mejor. Si tus ojos color noche eternamente me mirasen, me quedo contigo. ¿Por qué tuvo que pasarnos esto? Si me lo pides, yo me quedo aquí. Tener tu amor es beber de la fragancia de tu presencia. Es volar y hacerle al viento competencia. Tener tu amor es soñar mejor. Es soñar mejor. Es soñar. Gracias.